Yo fui muy cercano, muy cercano porque era su asesor de imagen Y esto empezó como en el año 64 Y fue creciendo entonces una relación en esos años Y yo era como el más joven del grupo y entonces filmaba, hacía grabaciones, registros Hasta que llegamos al año 70 en la que se ganó la elección y estuve muy cerca de él, muy cerca Y lo conocí entonces esa tremenda dimensión humana de Allende Que era muy cariñoso con sus amigos y muy riguroso también Era un personaje inolvidable absolutamente ¡Gracias!